Shalom Y esto implica que se trata de las almas desperdigadas de aquellos que se habían hundido en el seno de otros pueblos, que casi habían desaparecido, y que nuestra presencia en el exilio en aquel lugar permite que regresen. Estas nuevas almas enriquecen al pueblo de Israel con sus conocimientos, sus experiencias, sus ideales, adaptándolos, por supuesto, a la visión especial de Abraham, el hebreo. Estamos llegando ya al final de los exilios y de las deambulaciones. Regresamos a nuestro país que fue regalado a nuestro padre Abraham y llegamos con todas estas riquezas para reedificar la nación en su tierra ancestral. Se ha cumplido la profecía en todos sus detalles. Shalom